Este imperio, del que no sabemos nada, voy a ir foto a foto, ocurre que se le atribuye unas construcciones que nosotros damos como que las hemos hecho en el barroco, en el Renacimiento, en Asia en otro momento, sueltas en diferentes siglos, de los últimos cuatro o cinco siglos. Coincide que toda la arquitectura de estos edificios que os voy a enseñar es muy similar y va todo relacionado con las teorías que trato en el canal, de mundo incógnito, de las antenas. Los edificios que vais a ver, sospecho, o más que sospecho, que tienen una función práctica. No son templos para adorar a Dios, son máquinas. Máquinas para hacer esto. Una antena, voy a ampliar un poquito. No puedo ampliar esta imagen, no sé por qué. Bueno, antenas. Sabemos que entre dos antenas se genera un flujo de ondas y a partir de ahí, pues lo que queramos. Puede haber ondas de todo tipo, las de móvil, las de radio, wifi. Bien, ¿cómo funciona una antena? Pues básicamente es una estructura que en la cúspide tiene un dispositivo. Todos sabemos, ¿no? La forma de la antena, las antiguas que eran con barras y ahora hay las parabólicas y, bueno, todas sus variantes. Y tienen unos parámetros para que funcionen que hay que cumplir a la hora de colocarlas. Es decir, no vale ponerlas en cualquier sitio y, hala, ya tiene señal. No, tiene que haber una ingeniería detrás. Tiene que haber unos conocimientos, dónde ponerla, por qué, por qué tiene que estar ahí, y, bueno, altura, distancia, para que la señal se repita, ¿no? Los edificios que os voy a enseñar, que tienen una arquitectura que en esa zona del mundo donde salía en el mapa esta gran tartaria de la que desconocemos mucho, ¿no? Y hay textos que os voy a enseñar ahora que hablan de ella, pues del 1600, 1700. Coincide que todos tienen cúpulas con puntas de roca, no todo roca, pero la ornamentación, la decoración de todas esas cúspides es de metales nobles, metales conductores, superconductores, bronce, cobre, oro, etc, etc. Y, claro, las distancias a las que están, igual que las pirámides alrededor del mundo, tienen patrones exactamente iguales que los de las antenas modernas. Y es lo que os voy a enseñar ahora, ¿no? Voy a ver si empiezo. O sea, te pones a medir, disculpa que te interrumpa, te pones a medir distancias en kilómetros entre una y otra y tiene un patrón. Efectivamente, como para poner antenas. Si las antenas no tuviesen ese patrón, no funcionarían. Estos edificios, y no solo estos que os voy a enseñar, sino todos los edificios estos de roca que veis por vuestras capitales en todo el mundo, da igual donde vayáis, que son anteriores a 1900, no vais a encontrar ninguna foto de cómo se estaban construyendo, sino fotos con andamios el edificio, pero ya construido. Si os ponéis a buscar, no hay ni una sola imagen de un edificio construyéndose anterior al 1880 o por ahí. No existe. Todos estaban acabados y hay fotos del edificio donde está hoy en día, rodeado por la ciudad moderna, pero en las fotos antiguas está el edificio y una campa. O sea, está como que llegaron allí y puede ser que ya estaba, ¿no? Porque no tiene sentido que si no has hecho una carretera puedas llevar todo el material hasta allí. Y es lo que os voy a enseñar ahora, ¿no? Al parecer en 1600, 1500, pudo ocurrir, y digo pudo ocurrir, una catástrofe climática o un evento a gran escala en el que gran parte de la superficie terrestre quedó anegada por varios metros de barro. Hace poco, no en el diluvio universal, ni el diluvio bíblico, ni nada de eso, sino hace 350, 300 años, pudo haber un colapso de una civilización que ya tenía las antenas estas, pero que son los edificios que os voy a enseñar ahora. Estamos hablando de ondas. Podía ser imágenes, podía ser sonido, podía ser energía wireless, como un tranvía sin cable, ¿no? Un tranvía wireless, un coche sin cables. Y claro, esto es muy sorprendente porque en la Edad Media sabemos que todo lo que nos han enseñado eran espadas, caballos, caminos de tierra, cuatro castillos por ahí sueltos, guerras cada 100 metros. Y esto no corresponde con la arquitectura y con la perfección en la colocación, geográficamente hablando, de estos edificios que os voy a enseñar. La arquitectura, lo que es la hechura, es esta pinta clásica de edificio, coincide en todo el planeta, en edificios de roca de una complejidad que todavía hoy siguen de pie. Y son tan valiosos que todos los gobiernos o bancos o instituciones potentes se los quedan para meter sus sedes dentro. Gobiernos civiles, diputaciones, bancos, podéis ver en cualquier ciudad que son edificios antiguos de roca, que están intactos y con una particularidad muy curiosa para decir que eso del barro pudo ocurrir. Si os fijáis en la base de este edificio hay una serie de aberturas de las que claramente, una vez nos ponemos a mirar, vemos que este edificio va para más abajo, tiene una planta más abajo o dos. ¿Qué quiere decir? Que originalmente hicieron desde más abajo el edificio. Esto eran ventanas y ahora os voy a enseñar más. Este edificio es más alto, lo que pasa que el nivel del suelo actual lo tenemos puesto aquí. Bien. Aquí tenéis, ¿no? Esto lo he cogido por ahí antes y he puesto que estaba en inglés, lo he puesto en castellano. Antes, este edificio que veis aquí moderno en la parte superior izquierda, era esto. ¿Veis la planta de abajo que hay? Otra planta más. Y una puerta incluso, sí, sí, sí. Bueno, pues hoy en día pasáis por allí y veis esto. Y a estas pequeñas aberturas son lo que queda de las ventanas. ¿Veis que aquí sobresale la altura y justo está aquí la puerta que es esta? Son esas aberturas que quedan como respiraderos. O sea, si yo he entrado a muchos edificios de mi zona que os voy a enseñar ahora y todos tienen esa planta o dos plantas más abajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hicieron, el nivel del suelo estaba más abajo. O excavaron para hacerlo. O el edificio ya estaba, se lo encontraron y nos han cambiado toda la historia que conocemos hasta hace cuatro días. Esa es la opción que quiero enseñaros hoy, ¿no? Fijaros antes y después, ¿no? Como hay una gran diferencia. Es el mismo edificio. Este edificio, en concreto, se hizo en el 1898, creo recordar. Entonces, eso es oficialmente. Sin embargo, si seguimos mirando, por ejemplo, esta imagen de San Francisco, está igual si la puedo ampliar, después del incendio, pues todo quedó destruido, ¿no? Fíjate, eso fue después del incendio, ¿cómo quedó la ciudad? Eso es. ¡Guau! Pero, pero, los edificios de roca, de esa arquitectura perfecta que todavía sigue de pies hoy, y todavía estos edificios los podéis ver en San Francisco... Intactos. Sí, se quemó lo que se quemaba, las cortinas, los muebles o lo que sea, pero mirad, mirad. Toda una urbe que parece moderna, que no cayó. Esto es 1906. Imaginaros. 1906, edificios de piedra, que no se cayeron, y siguen allí. Y hoy en día son sedes, como os digo, de cosas importantes, ¿no? Bien, en esta imagen, vista por arriba, pues al ojo no observador, a quien no está buscando esto, es muy difícil darse cuenta de este detalle. Pero fijaros cómo está la ciudad entera, y que eso quedase así, este núcleo, o este edificio de aquí, que es una cúpula, y aquí empieza el tema de las antenas. Creo que es una sede importante ahora en San Francisco, no recuerdo ahora, es algo del gobierno. Mirad, ya estaba hecho. 1906 estaba perfecto. Se dice que se hizo en 1850 y pico, 70 y pico, se acabó. Pero realmente, ahora lo vamos a ver de cerca, tiene esa planta subterránea por debajo del nivel del suelo. Por debajo del nivel del suelo. Y después del incendio, es raro decir que hayan podido añadirle 4 metros o 3 metros y medio hacia arriba, como para tapar esa planta y que hoy en día solo se vea a partir del primer piso para arriba del edificio. Y ahora vamos a ir a ello. Fijaros que esto quedó destruido y esos edificios no cayeron. También hay algún rascacielos moderno, que es de los primeros que se hicieron. Bien, otro ejemplo de la primera planta a ras de suelo. Pero ya os fijáis que aquí hay ventanitas y que no corresponde a la altura de un edificio normal. Y luego la ornamentación del edificio es coincidente en todo el planeta, da igual a dónde vayáis, pues en su hechura, ¿no? Toda la ornamentación que veis aquí. Por eso lo de los leones que pisan una bola en diferentes continentes y a partir de ahí un montón de cosas que no corresponden a la historia que nos han contado sobre la arquitectura y sobre la tecnología, ¿no? Mucho león y mucha gárgola hay siempre en estas ornamentaciones, ¿no? Efectivamente. Y ese es el punto coincidente, además de que tienen una planta soterrada. Es súper importante lo de la planta por abajo. Vamos a pasar a otra imagen para que vaya agilizándose la mente de la gente con este asunto. Una catedral. Bien, aquí empieza el tema de las cúpulas. Evidentemente todas las catedrales tienen una zona abajo. Mucha gente, habéis visto en catedrales y tal, que ahí está la cripta y tal, pero la cripta es parte del edificio, o sea, no es un agujero en el suelo. Es un sitio totalmente urbanizado. Y el cimiento está por debajo de la cripta. Quiere decir que el suelo se ha ido elevando con el paso de los años. En poco tiempo, en 150, 200 años, hemos llegado hasta este nivel que vemos aquí abajo, ¿no? Pero esta catedral, lo que os decía, cúpulas de diferentes tipos y arriba, metal, rodeando la piedra y materiales conductores. Conductores de electricidad, claro. Podía ser, la explicación oficial dice que puede ser, o es, que era por ostentar, ¿no? Pero que en todo el planeta les diese por ostentar de la misma forma el palacio de Kazajistán, que es la zona del mundo en la que os he dicho que provienen más o menos los judíos actuales, ¿no? Cúpula, y tal. Este es más moderno, evidentemente. Otro lugar. El Vaticano. Efectivamente. Cúpula. Y también, pues, si nos acercásemos, que ahora lo vamos a ver, tiene su nivel soterrado. ¿Dónde está la famosa biblioteca? Es gigante. Son 70 y pico kilómetros de biblioteca. De pasillos, vamos. Decía yo 17 kilómetros, 70 y pico. 70 y pico pasillos, vamos. O sea, no son 70 y pico en línea recta, sino que son pasillos. Si mides todos los pasillos, dan 70 y pico kilómetros. ¡Guau! ¡Gracias! Gracias.